Por miedo, en Michoacán, solo algunos familiares y amigos de Hipólito Mora acudieron a su domicilio en La Ruana, en donde se realizó el velorio del exlíder, fundador de las autodefensas, en ese estado. Mañana será sepultado en el Panteón Municipal. Ahí estuvieron mis compañeros Guillermo Blanco, Joel de la Cueva y Carlos Moreno. Incrédulos todavía ante lo ocurrido, rezan ante los restos de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una dolorosa despedida en esta su casa, ubicada en la comunidad de La Ruana, zona que pese a la lucha del propio Hipólito, sigue asediada por los grupos del crimen organizado. Hay muy poca gente en el velorio porque tienen miedo a venir. Me están llamando, dándome el pésame, pero me dicen que no tiene seguridad allí. A unos cuantos metros de su funeral, en el lugar del ataque, donde también murieron sus escoltas, comenzaron las diligencias ministeriales. En los muros, los impactos de bala y los casquillos regados dan cuenta de la violencia ampliada. Casi mil disparos, según el gobierno federal. Un transformador reemplazado por la CFE, el cual fue alcanzado por las balas. Este automóvil se encontraba justo en el lugar del ataque y podemos ver las condiciones en las que quedó. A Hipólito se lo llevaron las balas, se escucha en el pueblo, pero el miedo se quedó. Comercios cerrados, calles desiertas, conversar con los pobladores es complicado. Se sienten desprotegidos. El propio Hipólito lo sabía. Un mensaje póstumo leído hoy por sus colaboradores desde Morelia lo corrobora. Lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría. Lo dije, me voy a morir peleando. Que mi muerte no sea en vano. Y tanto mi familia, como mis amigos y mis fieles seguidores, hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo por una causa justa para los ciudadanos. Hoy en La Ruana hay amplia seguridad, pero los habitantes no confían. Nosotros aquí nos quedamos y no queremos tener... Sé que no queremos represalias, porque el gobierno, ahorita todo es mucho gobierno, pero él se va. Tú vuelves dentro de un mes, vuelves tú, para que veas cuánto más. Guadalupe, hermano de Hipólito, advierte que intervendrá directamente si las autoridades no ponen fin al asedio criminal. Pero el pueblo sí lo quiere. El pueblo me está llamando ya, gente de aquí del pueblo, que está conmigo, que si yo quiero, que si yo quiero, como Carlos, agarrar las armas, que nomás, que nomás diga y me van a apoyar. Y les vamos a tomar la palabra. Vamos a regresar a La Ruana en un mes para ver en qué condiciones se encuentra esa población. Gracias.